Bienvenidos al canal y ya saben que en el género del rap y del trap existe la eterna disputa de quién es calle y quién no lo es y podemos ver a raperos y traperos saliendo a decir yo soy calle, tú no lo eres y viceversa y realmente son pocos los que pueden ser denominados calles porque no sólo sus orígenes son de la calle sino que ellos siguen siendo calle en su día a día y en su vida cotidiana y siempre he dicho que uno de esos pocos es Kodak Black un rapero que ha entrado y salido de prisión incontables veces a pesar de estar en la cima de su carrera la calle lo vuelve a llamar y siempre vemos que Kodak vuelve a caer en cualquier situación vuelve a estar preso, vuelve a salir y es un círculo vicioso de Kodak Black y para los que no saben pues Kodak Black lleva ya un rato encerrado se le acusó de haber participado en un tiroteo donde aparentemente había un video donde podía pues observarse a Kodak Black participando en dicho hecho y bueno Kodak Black es tan calle que a pesar de estar dentro de prisión sigue dando problemas y las cosas son diferentes esta vez para Kodak Black ya que no fue a caer a la típica cárcel de estado a la que él siempre va y has considerado pues un individuo un tanto peligroso además de ser una figura pública y esta vez Kodak Black está en una cárcel federal y recuerdo declaraciones pasadas de Gucci Mane cuando dijo que la cárcel federal a él había cambiado la vida, le había cambiado la forma de ver las cosas por lo duras que son pero para Kodak Black esto no hace una excepción en su vida y sigue dando problemas estando dentro de estas cárceles tan duras y según informes pues Kodak Black tuvo una pelea con otro preso dentro de prisión y al momento de que el guardia de seguridad quiso llegar a separarlos Kodak Black viene y lo recibe con una patada en las partes bajas la patada fue tan fuerte que el oficial fue a parar al hospital y le tuvieron que hacer una cirugía de emergencia ahora Kodak Black enfrenta dos nuevos cargos a pesar de los que ya tiene encima y va a enfrentar dos nuevos cargos el cual es herir a un preso y herir a un oficial que es aún más grave entonces las cosas y el panorama de Kodak Black no lucen tan bien un rapero que está en la cima, que tiene gente que lo quiere mucho y que tiene mucho para dar una carrera musical de éxito y lastimosamente la calle lo sigue llamando es algo que él sigue arrastrando y bueno vuelve a caer en problemas caen problemas dentro de prisión y bueno esperemos Kodak Black pueda sentar cabeza de una vez por todas empezar a lanzar música y enderezar su vida tiene toda la oportunidad del mundo tiene una carrera musical prometedora y bueno esperemos estas situaciones acaben para Kodak Black habrá que esperar que tan fuertes van a ser los cargos los mantendré informados bueno gracias por el apoyo al canal eso es todo por hoy amigos y será hasta la próxima